hoy es un día especial como decíamos al principio porque no es un día como cualquier otro hoy recordamos que Jesús se sentó sobre un pollino un burrito iba camino a la ciudad y la gente lo recibió de una manera impresionante Jesús había hecho un revuelo en esa época en aquel tiempo era algo grande pero sabes que algo pasó siempre recordamos que Jesús entró y como la gente lo vitoreaba pero algo pasó diferente y te voy a platicar que es cuando Jesús venía entrando él ya de antes lo había preparado les había dicho a sus discípulos vayan a la ciudad y preparen un pollino y tráiganlo déjame leerte la historia Lucas 19 versículo del 28 en adelante va a aparecer en la pantalla vamos a leerlo juntos vamos a leer hasta el 39 y ahí me voy a detener y luego voy a seguir leyendo yo un poquito después me ayudan a leer todos juntos vamos a hacerlo dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagué y de Betania al monte que se llama de los Olivos envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás desatadlo y traedlo y si alguien nos preguntare ¿por qué lo desatáis? le responderéis así porque el Señor lo necesita fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y cuando desataban el pollino sus dueños les dijeron ¿por qué desatáis al pollino? ellos dijeron porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito perdón es que yo puse Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas en este pasaje de Lucas no viene la palabra Osana vienen los otros evangelios pero lo quise poner para hacer alusión a lo que estamos hablando cuando Jesús estaba entonces entrando en Jerusalén la gente empezó a cantarle alabanzas a darle expresiones de adoración la gente emocionada creía que venía el rey que los iba a rescatar de la esclavitud recuerdan que el pueblo judío estaba gobernado por los romanos que estaban abusando de ellos los tenían amedrentados ellos dominaban todas las decisiones cualquier juicio tenían que ir con los romanos cualquier negociación tenía que pasar por los romanos entonces ellos estaban esperando por profecías que había que un día el Mesías iba a venir para liberarlos de la esclavitud y ellos pensaban que era de la esclavitud de Roma por supuesto que no se estaba refiriendo a eso pero no lo entendían en ese momento por eso es que cuando Jesús iba entrando le ponían los mantos y las palmas porque estaban recibiendo al rey que venía al que los iba a libertad la gente había visto muchos milagros en ese tiempo anterior algunos teólogos dicen que Jesús tuvo un ministerio de tres años tres años antes había estado ya haciendo milagros y haciendo cosas otros teólogos dicen que solamente duró un año pero si duró un año entonces todo lo que hizo en tres lo que muchos dicen que hizo en tres lo resumieron no fue algo muy cargado había hecho muchos muchos milagros sanado enfermo había levantado muertos días anteriores a estos había levantado a Lázaro en alguno de los evangelios dice que la gente que había visto que levantó a Lázaro habían venido a la fiesta para ver a esa persona que había levantado a Lázaro así es que esas cosas que habían pasado le habían dado mucha fama a Jesús y por eso venían a verlo la gente dice que adoraban a Jesús porque habían visto sus maravillas perdón la Biblia dice que la gente adoraba a Jesús porque habían visto sus maravillas y le gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor bendito es feliz muy feliz con una gran exaltación aquel que viene en el nombre del Señor otra de las cosas que gritaba la gente y lo leímos ahorita bien interesante decían bendito el que viene en el nombre del Señor y paz en los cielos y gloria a Dios en las alturas fíjate que cosa tan interesante cuando Jesús nació lo vimos en Navidad cuando Jesús nació estaban unos pastores llegaron unas huestes de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas pero que decían los ángeles y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres o para los hombres de buena voluntad dice en otras versiones los pastores los ángeles estaban cantando viene el Mesías ha nacido el Mesías que está trayendo paz a la tierra paz a los hombres para que los hombres puedan puedan vivir en paz puedan vivir confiados puedan vivir tranquilos pero ahora cuando viene el Mesías entrando a la ciudad los hombres están gritando paz en los cielos lo que los hombres inconscientemente están diciendo es que ha llegado la persona que va a restablecer nuestra paz con Dios los ángeles le decían a los hombres ahora hay paz entre ustedes porque ya llegó el Mesías el Rey ha llegado a estar con ustedes y los hombres inconscientemente ahora gritaban ahora vamos a tener paz con Dios porque Jesús vino a restablecer esa paz con Dios hoy nosotros recordamos ese día cuando Jesús entró en Jerusalén y también adoramos a Jesús y le cantamos Hosanna y le cantamos Aleluya si Jesús no hubiera obedecido a Dios al llevar ese camino de muerte porque fue un camino de muerte aunque la gente lo estaba vitoreando tú y yo no podríamos tener comunión con Dios tú y yo no podríamos estar aquí no habría paz en nuestros corazones no había esperanza de una mejor vida y de una vida eterna Jesús caminó ese camino y él sabía aunque la gente le estaba gritando y gritando y gritando él sabía lo que iba y sabes algo que pocas veces recordamos son los versículos que siguen en donde dejamos de leer en el versículo 39 dice que algunos de los fariseos que estaban entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos porque están gritando eso Jesús le respondió os digo que si estos callaran las piedras clamarían en el versículo 41 dice algo bien interesante cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella en medio de aquella algarabía Jesús estaba llorando déjame seguir leyendo y ahorita me regreso Jesús estaba llorando sobre ella y decía oh si también tú conocieras al menos en este tu día lo que es para tu paz si en realidad entendieras lo que en realidad te va a dar paz más ahora está encubierto para tus ojos están tan emocionados y tus ojos puestos en otras cosas que no no pueden verlo versículo 43 porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación el pueblo estaba ajeno a la realidad de lo que Jesús venía a hacer entonces en ese día tan lleno de alegría tan lleno de emoción Jesús estaba llorando no era un no era un llanto así como que la palabra llorar es que estaba en un clamor seguramente la gente que estaba más cerca de Jesús se asombró porque está gritando porque está llorando de esa manera el corazón de Jesús estaba dolorido porque dice están haciendo tanto algarabía con un enfoque muy equivocado si si soy el rey de reyes pero ustedes creen que he venido a cumplir sus deseos y por eso están contentos pero no he venido a cumplir sus deseos por eso les dice en el versículo 42 como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz es otra versión pero está oculto a tus ojos la gente no veía lo que Jesús venía a hacer ellos veían lo que querían ver ellos veían lo que tenían en mente alguien que les podía hacer libres alguien que les podía cumplir sus caprichos alguien que les podía hacer nuevamente prósperos y vivir vivir como en la opulencia de David o en la opulencia de Salomón por eso es que Jesús de alguna manera les dice si pudieras ver lo que te puede traer paz y sabes eso no es diferente a nosotros hoy en día tal vez muchas 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 gente están celebrando la entrada triunfal de Jesús pero muchas 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 están celebrando eso esperando que Jesús haga algo por ellos muchos muchos vienen para poder decirle mira aquí estoy señor así es que espero que me lo tomes en cuenta para que me vaya aquí estoy vine a recordar lo que tú hiciste y a cantarte gloria así es que me vas a poner palomita otros vienen para lavar conciencia para poder decir bueno estoy tratando de hacer algo bueno estoy tratando de cambiar no digo que esté mal eso no está mal es bueno hacerlo pero no es el enfoque correcto por el cual nos acercamos a Dios nos acercamos a Él porque Él se lo merece sabiendo que no podemos darle nada que Él se merezca dice la Biblia de una fuente de agua sucia cómo puede salir agua limpia de una persona de un hombre pecador cómo puede salir algo que no sea pecado no se puede a menos que Jesús lo transforme y cuando venimos a los pies de Jesús cuando creemos en Él cuando le entregamos nuestra vida y lo confesamos como Señor es que entonces puede salir de nosotros agua limpia para adorarlo pero eso se tiene que demostrar la gente ya no va a ver el agua sucia la gente va a ver agua limpia eso es a través de nuestro comportamiento de nuestra vida Él vino a Jesús no vino a establecer un reino terrenal que es lo que ellos estaban esperando los judíos Él vino a hacer un reino espiritual Él no los iba a librar de la esclavitud de los egipcios es decir si tú vienes a Jesús no pienses que tal vez Él va a curar tu cáncer o no pienses que tal vez Él va a regresar a tu hijo que anda en droga o al marido que se fue o va a levantar el negocio otra vez tal vez no lo vaya a hacer Él promete que nada te va a faltar Él promete que vas a tener paz en tu corazón Él promete que vas a ser feliz si confías en Él y cuando estemos en su presencia Él promete una vida total porque Él va a estar ahí recuerdas lo hemos platicado varias veces no no queremos ir al cielo no deberíamos querer ir al cielo porque allá voy a tener una casa de oro o porque allá voy no voy a estar enfermo porque allá no voy a tener que trabajar como aquí quiero estar en el cielo porque allá está Él y Él es todo y Él va a compartir su gloria y su reino con nosotros y el Rey no se empieza a vivir desde aquí celebramos que Jesús es el Rey porque Él se lo merece no porque me puede dar algo vamos a los hospitales y le decimos a la gente si crees en Jesús Jesús puede salvar a tu enfermito y la gente cree en Jesús porque le puede salvar al enfermito y el enfermito se muere y la gente se revela contra Dios si vamos al hospital tenemos que decirle debes creer en Jesús porque eres un pecador pero Él murió en la cruz para perdonarte y si en su gran misericordia Él quiere puede levantar al enfermo pero si no quiere puede hacer algo mejor llevárselo a su gloria porque allá va a estar mucho mejor y algún día estaremos con Él no es vender mensajes falsos es decir lo que en realidad es este pueblo no entendía como el pueblo de hoy no entendemos por qué estamos aquí hoy a qué venimos por qué debemos seguir a Jesús mi trabajo y mi tarea es ponerlo en tu mente no vienes para quedar bien con Dios no vienes para quedar bien con la gente vienes para darle a Él lo que Él se merece en su misericordia y Él lo ha prometido no te va a faltar nada Él no va a permitir que te falte nada Jesús vino como un Rey espiritual para ofrecer un reino espiritual un reino eterno un reino un reino de vida eterna en su presencia cuando Jesús estaba entrando en la ciudad para que el pueblo estuviera bien con Dios y era la semana de la Pascua lo que hacían es que sacrificaban corderos para pedirle perdón a Dios el sumo sacerdote tenía que llenarse de la sangre del cordero entrar al templo entrar al lugar santo entrar al lugar santísimo y ahí ofrecer ese holocausto a Dios para que Dios perdonara el pecado del pueblo y ese día así lo hicieron pero lo que no entendían es que cuando Jesús estaba entrando en la ciudad es como si Jesús estuviera entrando en el cielo delante de la presencia de Dios como en el lugar santísimo para darse en sacrificio por el pecado de la gente mira lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 24 al 26 no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero en el templo sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de un animal de otra manera si Jesús hubiera hecho eso le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado Jesús cuando estaba entrando a Jerusalén y la gente lo estaba vitoriando él estaba pensando y concentrado estoy entrando en la presencia de Dios para ser muerto y ustedes no lo saben y están festejando que creen que yo los voy a liberar cuando no entienden que les vengo a perdonar sus pecados eso debería darles más gozo pero se están tomando un gozo en cosas vanas en cosas materiales y a unos discípulos porque iban muchos discípulos con él él ya les había dicho mira lo que dice Mateo 20 18 antes de que esto sucediera ahora vamos rumbo a Jerusalén le dice Jesús y el hijo del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará tengo que hacerte una pregunta importante si Jesús aún sabiendo lo que le esperaba en esa ciudad decidió obedecer a Dios y entrar en la ciudad y no se dejó llevar por lo que estaban diciendo sino sabía a lo que iba una firme convicción de dar su vida en rescate por esos que no sabían que estaba sucediendo eso no representaban a ti y a mí si Jesús estuvo dispuesto a entrar a la ciudad de Jerusalén para morir por tu pecado por mi pecado ¿qué estarías dispuesto a hacer por él? si él estuvo dispuesto a dar su vida por ti ¿qué estarías dispuesto a hacer por él? ¿venir a cantarle osanas hoy con las palmas solamente? déjame aclarar algo él no necesita que hagamos algo por él él no necesita nada de nosotros él es un Dios poderoso autosuficiente totalmente independiente nosotros necesitamos de él la palabra no es que necesita la pregunta no es que necesita Jesús de ti la pregunta es ¿qué estarías dispuesto a darle a aquel que se merece que le des toda tu vida? ¿qué estarías dispuesto a darle a aquel que dio su vida por ti? ¿qué estarías dispuesto a darle a Dios? esto no solamente es para mañana es el resto de tu vida y si mañana él te pide que hagas algo ¿estarías dispuesto a hacerlo? hace varios años estuve platicando con una persona allá en Monterrey y le dije ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿por qué no vienes a congregarte con aquellos que te aman? y no porque te amen sino con aquellos que nos juntamos para hombro con hombro estarle dando gloria a aquel Dios que nos salvó y él me dijo es que tengo demasiado trabajo Dios conoce mi corazón Dios sabe que creo en él y que estoy ahí que quiero estar ahí pero no puedo mi respuesta inconsciente tal vez fue espero que Dios no te llame la atención de una manera fuerte unos meses después su hija cayó en el hospital con una enfermedad terminal pero él después de trabajar 8, 10, 12 horas se iba al hospital a estar con su hijo no estaba cansado para estar con su hijo que bueno un buen padre tiempo después en una ocasión que pudimos platicar después de que la niña falleció él pudo entender cuando tuve necesidad de mi hija aún y que estaba muy cansado iba a verla pero nunca entendí que Dios era más grande que mi hija y que si estaba cansado tenía que ir a darle gloria la niña no 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 sanó físicamente pero él entendió que estaba mejor que ahora estaba en la presencia de Dios la niña creía en Dios y él estaba agradecido porque dice no la tengo conmigo pero sé que está en el cielo y Dios tocó su corazón de esa manera ¿qué estarías dispuesto a darle a Dios? Dios conoce tu corazón sí Dios no quiere solamente tu corazón quiere toda tu atención toda tu energía todo tu cuerpo porque cuando él no resucita no va a resucitar el alma solamente él va a resucitar el cuerpo también y él nos pide que lo adoremos con el cuerpo recordando lo que Jesús hizo que entró en Jerusalén para morir por ti y por mí ¿qué estarías dispuesto a darle a Dios? en muchas ocasiones este día es un día de una predicación muy jubilosa estamos contentos porque Jesús entró a Jerusalén y el rey rey el rey de reyes el rey de gloria y le estamos cantando y bueno alguna ocasión habrá tiempo de hacerlo pero hoy Dios puso en mi corazón y espero que esto no lo haga triste solamente es una realidad y creo que lo apuesto porque he platicado con varios pastores ¿sabes? las iglesias están vaciando las iglesias están quedando sin gente hoy siempre hay algo más importante que hacer que ir a la iglesia Dios está pregonando el evangelio Dios está utilizando a su iglesia pero al mismo tiempo la está depurando están yendo aquellos que nunca han sido y están llegando aquellos que no estaban todavía pero que pero que son está preparando la iglesia porque muy pronto Jesús va a venir los tiempos estamos como en Sodoma y Gomorra a veces uno lee la biblia y habla de Sodoma y Gomorra y dice que degeneren hombres que estaban pero hoy es lo mismo y lo ves en la televisión y parece como si nada dos hombres besándose dos mujeres besándose la gente blasfemando contra Dios como si nada Cristo viene muy pronto y va lo vamos a ver llegar así como esa gente lo vio llegar a Jerusalén y para muchos de nosotros va a ser gloria y alegría al verlo venir para muchos va a ser un lloro agónico porque ya no va a haber oportunidad de estar con él por eso la pregunta es él nos ha dejado estar aquí nos ha llamado para ser su pueblo y hoy festejamos que él llegó a Jerusalén para dar su vida por nosotros que estaría dispuesto a ser tú por Jesús como estás dispuesto a vivir tu vida para él que tienes que cambiar que tienes que dejar que tienes que sacrificar tal vez hay algo que digas esto me va a doler mucho pero Dios se lo merece a lo mejor estás aferrado a tu hijo a tu hija que no quiere nada de Dios pero tú estás aferrado y eso te consume y te consume y tal vez tienes que decir hasta aquí Dios contigo yo tengo que dedicarme a mi Señor porque tú no lo vas a salvar si alguien lo va a salvar es él y a lo mejor necesita caer en lo más profundo para poder ser rescatado por poner un ejemplo algo que a una madre le dolería mucho dejar a su hijo pero tú puedes poner cualquier cosa ¿qué es lo que está tomando en tu vida el lugar de Dios y que tal vez tengas que dejarlo no para ganarte el cielo repito solo porque él se lo merece si tú nunca has entregado tu vida a Jesús es muy fácil solamente tienes que venir a él y decirle Señor aquí estoy te pido perdón por mis pecados te ruego que me salves y que me ayudes a vivir una vida santa para ti si tú ya lo has hecho eso tal vez es un tiempo de reconsagrarlo y decirle Señor aunque ya te había dado mi vida tal vez no he vivido como tú te lo mereces así es que hoy vengo a decirte aquí estoy ayúdame a vivir como tú te lo mereces nacer de nuevo es ser una nueva criatura es ser un nuevo yo y él lo ha hecho a través de su Espíritu Santo espero con esto no estar poniendo una peso en tu mente para decir que tengo que hacer no te preocupes Dios te va a decir que tienes que hacer no pongas en tu mente es que no voy a poder él si puede y ya lo hizo lo único que él te pide es la disposición de recibirlo de creer en él y la disposición de que él haga contigo lo que tú quieres es todo lo que él te pide quisiera invitarte a que oráramos y hay un canto que dice vengo a rendirme a tus pies agradecido Señor porque me perdonaste y cambiaste mi corazón viste tu vida por mí en una muerte tan cruel y lo hiciste porque me amaste así es que hoy vengo a postrarme ante ti Jesús a reconocer que no merezco tu amor pero me lo has dado así es que mi Jesús mi amado quiero postrado ante ti regar tus pies con mis lágrimas besar tus pies y quedarme abrazado de ellos por lo que tú has hecho por mí y que esto pueda ser una oración para que vengamos a él para que para que nos acerquemos nuevamente a Jesús y en este día en el que el pueblo victoreaba a Jesús sin saber por qué lo estaban haciendo hoy nosotros podamos darle ese honor y gloria y ese reconocimiento sabiendo por qué lo hizo sabiendo por qué porque entró a Jerusalén hace dos mil años dispuesto a morir cinco días después en una cruz para perdonar tu pecado y mi pecado para cambiar tu vida cambiar mi vida para darse gloria y asegurarnos que un día vamos a estar con él en toda la eternidad señor señor